¡Hola! ¡Buenas noches! Saludamos a los felices apostadores del Pijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo 70-53 para hoy 5 de junio del año 2022. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana a gana y la lotería del Tolima. ¡Ahora sí, que jueguen las balotas! ¡Buena suerte para todos! Atrévete a ser millonario jugando el acumulado del chance millonario en gana a gana y podrás ganar peores de mil millones de pesos en adelante por solo 5 mil pesitos y también encontrarás acumulados de mil hacia cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Y el número ganador es... tres cuatro seis nueve treinta y cuatro sesenta y nueve. Repito el número. Tres, cuatro, seis, nueve. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. ¡Felicitaciones a nuestros ganadores! Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olvide jugar el Pijao de Oro en los más de quinientos setenta y nueve puntos ubicados en nuestro departamento. Juegue el Pijao de Oro en Gana Gana, la red multiservicio de los tolimenses. ¡Buenas noches!